Las autoridades tailandesas ven condiciones favorables para proceder al rescate de los 12 niños y un adulto atrapados desde hace dos semanas en una cueva del norte del país. El receso en el nivel de las inundaciones en la caverna y la recuperación de fuerzas por parte de los niños después de resistir sin comer durante varios días son factores que evalúan los equipos de salvamento que llevan la misión. El gobernador de la provincia de Chiang Rai, donde se encuentra la cueva, evitó precisar una fecha exacta para el inicio del operativo, pero dejó entrever que la misión podría tener lugar en un futuro próximo. Además, también anunció que han logrado mantener bajo control los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la gruta. El grupo, compuesto por 12 niños de entre 11 y 16 años y un adulto de 26, fue encontrado la noche del lunes en una isla de terreno seco a cuatro kilómetros dentro de la caverna y tras nueve días de intensa búsqueda en la que participaron más de 1.300 personas. Gracias a la ingesta de complementos vitamínicos, las víctimas están recuperando poco a poco las fuerzas de cara a la segunda fase de la operación de rescate, la salida de la cueva. Para ello, los escolares y el monitor han comenzado un entrenamiento intensivo para aprender a bucear una opción de elevado riesgo, pero que según los expertos sigue siendo la más probable.